Tenemos una obra de teatro que realizó Álvaro Gagiola, que es el que hace el show de los Mópetos, el teatro guiñol. Es sobre el cuidado, protección de la mascota y también de la importancia de los servicios médicos veterinarios, que le proporcionan su vacuna, su desparasitada, su baño, garrapaticida, y que cuando esté enfermo lo lleven con un profesional, con un médico veterinario debidamente titulado con cédula profesional. Estamos tratando de promover esos valores entre los niños. Ahorita estamos abocados en los kinders y en las primarias, que es donde pretendemos sembrar la semillita de esto, de que los niños sepan que tener una mascota adquieren una responsabilidad y también nosotros nos tenemos beneficiados como gremio veterinario de que acudan ante nosotros para vacunarlos y orientarlos en la alimentación y en todo lo que es salud e higiene. Ahorita estamos viendo enfermedades que las mascotas le transmiten a los hombres. Entonces hay mucha desinformación. Entonces queremos ayudar un poquito en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.